Bueno que bien oyentes de Radio Litoral en toda la región de Urabá y más allá de las fronteras a través de triple de un 1060 radiolitoral.com Esa es la canción de un gran artista nuevo, el futuro del vallenato, el gran Guillermo Zapia Esta canción titula Déjame llorar, se la recomiendo y está pegada en toda la zona de Urabá Suena en Radio Litoral para el mundo y toda la región de Urabá Guillermo Zapia, déjame llorar, el futuro del vallenato